Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento, para charlar, para hacer una reflexión, escuchar un poco lo que nos dice el Señor en su palabra cada día jueves. Comenzamos un nuevo mes, el mes décimo. Si miramos un poco para atrás, vamos a ver que hemos pasado ya muchos meses con dificultades en medio de una pandemia. Ya estamos en el mes diez, comenzando este mes de octubre. Este mes de octubre, tradicionalmente, en la iglesia, está dedicado al Santo Rosario. El Rosario es la oración que los católicos le rezamos a la Virgen, repitiendo las Ave María, con un misterio de cada día, con el nombre de un misterio de cada día. Le rezamos esa oración a la Virgen como nuestra madre, y le pedimos que ella interceda, porque el que nos da las cosas, el que hace todo, es el Señor. El Señor, pero le pedimos a la Virgen que interceda delante de su Hijo Jesús por todas nuestras necesidades. Por eso aprovechemos este mes de octubre, el mes del Rosario, para rezar el Rosario. Esa arma tan poderosa que tenemos los católicos, que es la oración a la Virgen. Repetirles a las Ave María como unas letanías de amor a la Virgen Santísima. Este primer día del mes, comenzamos rezándole el Rosario de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús. Hoy celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús. Esa oración del Rosario, esa oración a la Virgen, nos ayuda a nosotros a crecer mejor, a ser mejores cristianos. La Madre de Dios, la Virgen María, nos ayuda, nos da las herramientas para que nosotros podamos vivir como mejores hijos, como mejores hermanos que debemos ser. Como nos pide a nosotros la Palabra de Dios. Mire lo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta acerca del amor fraterno. ¿Qué es eso lo que le vamos a pedir a la Virgen en este mes de octubre, en el mes del Santo Rosario? Para que nos ayude a vivir fraternalmente, porque la pandemia y otras dificultades nos dividen cada vez más a nosotros. Y a veces lo que parecía que era una hermandad que había brotado en los primeros tiempos de la pandemia allá por el mes de marzo, se fue diluyendo con el cansancio, el agobio, el tiempo que pasaba y que no hay solución, etc. Pedirle al Señor la paciencia y que podamos crecer en fraternidad. Miren lo que dice San Juan. La noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Jesús, ¿no? Dice San Juan, lo que oyeron desde el principio es que debemos amarnos unos a otros. No hagamos como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, en cambio, eran justas y eran buenas. No hagamos como Caín y Abel, que mató a su hermano. No solo que mató a su hermano por envidia, porque las obras de Caín eran mejores a los ojos de Dios, sino que lo negó. Cuando le pregunta al Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? Le dice en la Biblia, ¿se acuerdan? En el libro del Génesis. Y le responde, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Es que lo somos, ¿no? Dice, no se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Miren, ¿no? El que no ama permanece en la muerte, y el que odia a su hermano es un homicida. El que odia a su hermano es un homicida. Si hoy decimos esto más fuerte, y decimos, aquel que odia a su hermano es un homicida, es muy probable que nos refute, que nos digan de todo, que nos insulten, etc. Pero lo dice la palabra de Dios, porque al ignorarlo lo estamos matando de alguna manera. Ignorar al hermano. Lo que dice, el que no ama permanece en la muerte, y el que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también, dice San Juan, por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Vamos a pedirle a la Virgen María, en este mes de octubre, en el mes del Santo Rosario, tratémoslo de rezar en familia, de rezarlo juntos, con algún vecino también, reunirnos a una tarde, con algún vecino, cada uno llevándose su mate, podemos tomar unos mates, y rezar el Santo Rosario, con los vecinos también. Es una linda manera. Y sentirnos fraternalmente unidos con todos, para que esta división que hay entre nosotros se vaya estrechando cada vez más. Que el Señor nos una, y la Virgen también. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.